¿Qué tal? ¿Cómo están? Deseo que todos ustedes se encuentren muy bien. A continuación los invito a que se queden a escuchar la siguiente información. En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno del Estado realizó un recuento de los avances y los pendientes de la Declaratoria Chihuahua por las Mujeres que firmaron los tres poderes del Estado el 10 de mayo del 2017 para fijar directrices y políticas públicas que permitan alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, además de garantizar una vida libre de violencia. Entre los principales avances en la Declaratoria Chihuahua por las Mujeres que surgió a propuesta del Movimiento Estatal de Mujeres, destacó el incremento de 32% en el presupuesto para conseguir la igualdad y erradicar la violencia de género que pasó de 724.073.946 pesos en 2017 a 957.586.730 pesos en 2018, a pesar de la bancarrota en que se recibió la administración. Puntualizando El trabajo de inteligencia, aunado a la permanente labor de campo y gabinete que efectúa la Agencia Estatal de Investigación, derivaron en la obtención de importantes resultados en materia de investigación y persecución del delito en la entidad. Tan solo en los dos primeros meses del año, policías adscritos a la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo la detención de 537 personas, entre estas se encuentran peligrosos delincuentes considerados como objetivos. Puntualizando Un recorrido por los museos de la capital de Chihuahua, juegos interactivos para toda la familia, clases de zumba, show de magia, regalos y la proyección de la película Moana son los principales atractivos del Rally por las Familias 2018, que se celebra este sábado 10 de marzo. Este evento es organizado por el Gobierno del Estado y el DIF Estatal. Se esperan cerca de 10.000 personas a participar en alguna o varias de las actividades. Para más información, síguenos a través de nuestras redes sociales.